¡Echale Salsita, los grosos de la rumba! Mario, varios chats hemos cruzado sobre proyectos muy interesantes que se vienen para este año Me gustaría que vos los cuentes Bueno, nosotros obviamente seguimos con las fiestas de conclave en la City Junto a Carlos Trujillo y Alejandro Casano La próxima es el jueves 16, que es bífero de feriado Esto salva las tomas militares 21, a partir de las 22.30 Las entradas que hay disponibles son solamente en puerta Porque ya tenemos todo lo que es anticipado y reservas de mesas agotadas En realidad esto ya es un clásico y la gente lo adopta como una de las mejores fiestas Y uno de los mejores lugares para poder ir a bailar salsa y bachata Con la organización, con el glamour que tienen esas fiestas Como el sello clásico de una super noche garantizada Y como cosa nueva y como emprendimiento individual Como Mario y más producciones Intenté hacerme eco de toda la movida y toda la demanda que había por la zona norte-norte Como yo lo digo, en la zona más alejada del Pinal Cordón O sea, la parte de Pilar, Escobar, Campana, Sarte, Majuiz, Delviso, Derqui Y toda esa zona, en cuanto a que me decían muchos que no encontraban un lugar Del nivel de la City como para poder ir a bailar y disfrutar Y hacer lo que habitualmente hacen una vez por mes en la City Llevamos contacto con la gente de Sunset Histórico Boliche que estaba en Olivos Que a razón de, o con el motivo de toda la obra, el Vial Coster y demás tuvo que cerrar Y abrieron un local hace un año en el centro de Pilar En la calle Stanislado López 440 Que es una discoteca, una mega discoteca Con muchísima comodidad Con un piso excelente para bailar Con un nivel de tecnología, nivel de pantallas y nivel de audio muy importante Con una comodidad para estacionar muy amplia Con un nivel de seguridad tanto externa como interna Acorde a lo que se necesita Con una capacidad muy importante de gente Y nos pusimos de acuerdo para empezar un ciclo de eventos Que se van a desarrollar justamente ahí en Sunset Y el primer evento que vamos a hacer en Sunset Es el viernes 24 de junio Viernes 24 de junio Y en contra de lo que se hace, no en contra, sino como diferencia Al resto de las fiestas Esta fiesta va a empezar temprano Va a pasar temprano, vamos a abrir las puertas a las 19.30 Y a las 20 vamos a empezar unas clases para principiantes Para aquellas personas que están recibiendo sus primeros pasos En lo que es salsa y bachata Para aquellas personas que tienen amigos que no bailan Y que les gustaría acompañarlos Y tener un espacio de compartir en forma conjunta Y que muchas veces nos pasa que nosotros bailamos Pero nuestro mejor amigo, nuestro grupo de amigos del trabajo, de la facultad De otro lugar No baila y siempre dice No, pero bueno, lugares donde vos bailás Todos saben bailar Bueno, justamente para esto está pensado esta primera parte Es decir, obviamente puede venir todo el mundo Pero básicamente es para que la gente pueda salir de su trabajo Y tenga un lugar donde ir a tomar una clase Después quedarse Después quedarse a comer en el lugar Practicar Después tener una clase para un poquito más avanzados Y después tener la apertura de la noche Junto con la gente de Sunset Empezamos a buscar un nombre Que le diera un tono de color al evento Y me preguntaban ellas Que no son del ambiente de la salsa frases Y cuando yo le dije Ya tú sabes Que es una frase típica de la cubanía Les encantó Y de hecho entonces El producto se va a llamar así Ya tú sabes Y de hecho la fanpage O sea la página dentro de Facebook Donde va a estar toda la información Se llama así Ya tú sabes Ahí pueden encontrar toda la información Pueden volcar todas sus preguntas Todas sus dudas Van a ser respondidas desde la página Y de esta manera empezarnos a vincular Y empezar a darles a conocer este proyecto Que en Pilar Todo el mundo va a decir Bueno, al fin ya lo están diciendo Al fin un lugar del nivel de la City Para poder ir a bailar De la entrada anticipada va a salir 100 pesos Y la gente paga 100 pesos Y va a ir a temprano Va a poder ingresar al lugar Participar de la clase Cenar O sea que la comida va a ser como la pizza de cortesía Que damos en la City Acá va a ser un copio de invitación De la casa Lo único que van a tener que abonar Va a ser la bebida Aparte de esos 100 pesos Que de hecho en algunos productos Vamos a tenerlos por uno en la barra Hasta las 12 más o menos Y nada Después se va a bailar A no parar de bailar Y la gente que quiera irse temprano Y fue temprano Va a haber pasado 3 o 4 horas En un lugar súper confortable Y la gente que venga más tarde Va a poder disfrutar lo mismo Hasta las 5 de la mañana Estamos muy entusiasmados Tanto la gente de Sassel Como la gente que forma parte De Mario y más producciones Y ojalá podamos generar Un movimiento similar Al que se gestó en la City Donde es un clásico En Capital Que este sea un clásico en Zona Norte Reitero la dirección Esto es Está Islao López 440 Es más o menos Panamericana Kilómetro 54 El acceso es muy directo Esto es el viernes 24 A partir de 19 a 30 horas Insisto Toda la información La tienen en Ya Tú Sabes En Facebook Y si no me buscan a mí En lo personal Como Mario y más Y Latina M.A.S. Porque muchos Lo ponen con Z o con Y Y vamos a estar acá Esperando sus dudas Para salvarlas Y hacer que esa noche Sea una noche especial Pero no olvidarse Que antes que esa noche Esta semana Está la City El día jueves Así que bueno Buenísimo Estamos muy contentos Realmente muy contentos Mario Como siempre Más que agradecidos Con tu comunicación Me gustaría Que nos pases A la gente A la audiencia De Hecha de Salsita Como puedes hacer Para ubicarte En las redes sociales En Facebook Twitter Lo que tengas Y que además Como siempre Para terminar Esta charla con vos Que vos Le dediques Una canción A nuestra audiencia De mi parte Nada más Un gran abrazo Seguimos en contacto Esto es Hecha de Salsita Buenísimo Daniel Bueno Como decía antes En Facebook Me pueden ubicar Como Mario Imas A nivel de Correo electrónico Es ImasMario15 ArrobaGmail.com ImasMario15 En números Uno cinco ArrobaGmail.com En la fanpage En Facebook De Ya Tú Sabes Pueden tener Todas sus dudas Salvadas En cuanto al tema Hay tanto Para escuchar Pero Vamos a hacer Una dedicatoria especial A mi mujer A mi mujer Y compañera Y vamos a dedicarles A toda la audiencia 20 Negras Que tengan buena semana Negra Negra Ven te matar Que ya no puedo más Estoy muy lejos de ti Y tú en La Habana Bailando Pa' poder olvidar Como quieres Que no me consumas Todo Y tú en la